Música Me llamo Cristina Fato y toco la gaita gallega y el piano dos instrumentos que representan dos tradiciones musicales completamente diferentes dos maneras de entender la música completamente diferentes y dos partes de mi personalidad que realmente se complementan en este disco Música 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 Este disco es mi migración personal y musical una migración que incluye todas esas cosas que migrando han ido cambiando el camino que yo se supone que tenía que seguir y me han ayudado a crear mi propio camino Música 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 Música